Una gran oportunidad, sé que es muy difícil entrar al rubro de mercado y esto me vino de 10. Es una oportunidad tanto para ahora, tanto para quedarme en planta permanente o para ir a otro comercio, para el futuro. Me sirve bastante la experiencia, soy tanto cajera como repositora, me enseñaron bastante, tengo la ayuda de varios compañeros, me capacitaron muy bien, tengo compañeras como Nadia, como Gaby, son excelentes y nada, me parece excelente la capacitación que están dando ahora de parte de la municipalidad. Creo que esto no lo había visto antes y es muy bueno, tanto para los jóvenes como para otras personas. Muy buena la inserción a los jóvenes, muchas veces te piden años de experiencia o van a entrar simplemente a un supermercado de acá o de otro lugar, te piden experiencia y no podemos adquirirla. Esto me vino a mano de 10 a mí y a muchas personas más de acá. Me parece muy bueno el tema de lo que es las capacitaciones y la inclusión acá en los supermercados. Pero les puedo decir la verdad, tienen el acompañamiento de varias personas de acá en el supermercado, el supervisor, las pasteras que ya están de hace mucho y ayudan bastante. No fue difícil la presentación de papeles, que se animen porque esta es una gran experiencia, les sirve tanto para ahora como para el futuro, que esto es un gran paso que dan en la vida y ayuda demasiado. Me gusta muchísimo, ni tampoco yo pensé estar acá sentada, que siempre pasé por aquí y nunca me imaginé estar aquí trabajando y más de cajera. Así que es una experiencia única, gracias al dueño de la oficina de empleo, que me dan la posibilidad del trabajo, de la inclusión, que me gusta muchísimo para poder trabajar, lo que me gusta muchísimo. Así que esto me viene muy bien aprender tantas cosas en este oficio, es muy bueno. Vine, me presenté, hasta ahora, bueno, muy lindo todo, me estoy adaptando igual al ambiente laboral que hay acá y nada, muy bueno, voy aprendiendo muchas cosas también y estoy ahí, me encargo de ayudar en la cocina y bueno, y ver qué hace falta y ayudar a mis compañeros de trabajo. Una linda experiencia y bueno, y más para poner algo más en mi currículo, digamos, que eso cuenta y suma mucho para otros trabajos. ¡Gracias!